Fue chocante que alguien me diga que tenía cáncer de pulmón de etapa 3. ¿Piensas que te vas a morir? Cuando tienes que pasar por una crisis de salud como esta, piensas, no va a ser fácil, nada de lo que viene me va a gustar, solo sé que lo tengo que hacer. La recomendación fue que reciba radiación. Así que estamos empezando las primeras etapas de la radiación. La radioterapia desempeña un papel muy importante en el tratamiento del cáncer. Es una de las tres formas principales de tratamiento. Las otras dos son la cirugía y la oncología médica, con distintos fármacos sistémicos como la quimioterapia. La radiación es un tratamiento no invasivo. Los tratamientos con radiación se administran diariamente con equipos externos que básicamente pasan radiación a través del cuerpo. Es como un rayo X de alta energía, no lo sientes. Cuando la radiación ataca las células cancerosas, las daña irreparablemente, y entonces se mueren o básicamente no vuelven a crecer. Y así funciona la radiación esencialmente. El cáncer de pulmón es muy común. También es la causa más común de muerte por cáncer. Dicho eso, cada vez más se ha convertido en algo que podemos tratar y encontrar cómo curar. En general, mientras más alta sea la etapa del cáncer de pulmón, mayor es el tratamiento necesario para el paciente. Un cáncer en etapa inicial se trata con cirugía, o a veces solo con radiación. Muchas veces, eso es todo lo que necesita el paciente. Pero cuando es un cáncer de pulmón de etapa 3, los pacientes por lo general necesitan una combinación de radiación y quimioterapia, y a veces también cirugía. El cáncer de pulmón se suele encontrar en la etapa 3 o 4, y solo una minoría en la etapa 1 o 2. Me dijeron muchas cosas hoy, pero ¿saben qué? En realidad no entiendo todo todavía. ¿Todo todo es esperado? Yo creo que sí. Sí. La primera vez que vayas al centro de radiooncología, es de gran ayuda traer a alguien contigo. Que otro par de oídos oiga la información siempre es muy valioso para ti. Así que es muy importante que hagas preguntas repetidamente durante toda tu atención médica, para asegurar que estés bien informado y puedas tomar la mejor decisión para ti. ¿Y qué área del cuerpo tratamos? ¡Bien! Cuando decidimos proceder con el tratamiento, empezamos por lo que se llama una simulación, que es el proceso de planificación de los tratamientos de radiación. La simulación es el primer paso en el proceso de tratamiento. Allí determinamos la posición del tratamiento, tomamos imágenes del área de tratamiento y también hacemos los tatuajes, las marcaciones para los tratamientos diarios. En una simulación para cáncer de pulmón, los pacientes se tenderán de espaldas en una posición cómoda con los brazos alzados junto a la cabeza. Y haremos un dispositivo de inmovilización específicamente para el paciente. El dispositivo de inmovilización ayuda con el posicionamiento y la reproducibilidad de sus tratamientos. Los pacientes reciben tatuajes como marcaciones para sus tratamientos diarios. Ayuda a alinearlos para su tratamiento. Estas marcaciones minúsculas se colocan a los costados y también en el centro del pecho. Cuando el paciente está en posición, hacemos una tomografía computarizada para tomar imágenes del área de tratamiento. Así, los médicos y el dosimetrista pueden usar las imágenes para elaborar el plan de tratamiento y determinar los campos y los ángulos de tratamiento y la dosificación. Un dosimetrista médico es un profesional que trabaja con nuestro equipo multidisciplinario para asegurar que la dosis administrada de radiación sea lo más segura posible, cubrir lo que deseamos para tratar el cáncer y limitar el riesgo de efectos secundarios en las partes normales del cuerpo. Cuando planeamos el tratamiento, observamos el tumor del paciente tridimensionalmente. En la simulación, también podemos hacer una exploración especial que incorpora la respiración del paciente en el proceso de planificación. Esto nos permite ver cómo se mueve el tumor cuando el paciente inhala y exhala. Podemos realmente diseñar un tratamiento dirigido a milímetros del tumor. Cuando un paciente llega para su radioterapia diaria, su equipo de radioterapia realizará una comprobación para asegurar que es el paciente correcto y el tratamiento correcto, y luego se le coloca en la misma posición que en su simulación, que es la posición cómoda, reproducible, que se estableció en su primer día. Después de eso, el terapeuta lo acomodará en la máquina con su dispositivo de inmovilización personalizado que se hizo para el paciente durante la simulación. Los pacientes estarán descubiertos de la cintura para arriba con una bata, y siempre tenemos presente su privacidad, así que solo destapamos lo necesario. A los pacientes se les pide que solo respiren cómodamente y que no contengan el aliento. El paciente puede esperar que la máquina rote a su alrededor, oirá unos zumbidos y unos chasquidos. Nada lo tocará en ningún momento y no sentirá absolutamente nada. El tiempo de tratamiento mismo es corto. En general, los efectos secundarios a corto plazo más comunes de una radioterapia del pulmón es fatiga, algo de irritación de la piel e inflamación del esófago, que hace que el paciente sienta un poco de molestia al deglutir. Los efectos secundarios a largo plazo más comunes de la radioterapia son los cambios en el pulmón normal que rodea el tumor. Algunos pacientes sienten mayor falta de aliento a corto plazo. En otros pacientes, esto podría ser permanente. Puesto que hay posibles efectos secundarios a largo plazo de la radioterapia, que no se manifiestan sino meses después, los pacientes deben mantener una relación a largo plazo con su oncólogo radiólogo, incluso después de terminado su tratamiento. Cuando recién conozco a los pacientes, una de las cosas más importantes que les pregunto es si todavía fuman. Muchas personas piensan que si tienen cáncer de pulmón, ¿por qué no seguir? Pero ese no es el caso. Si dejan de fumar, se reducirán los efectos secundarios del tratamiento y también mejorará la probabilidad de supervivencia. Empecé la radiación aquí cinco días a la semana y voy a quimioterapia una vez cada tres semanas. En realidad, me está yendo bien. No me siento diferente de cómo me sentía antes. No me ha impedido hacer mi vida normal. La radioterapia para el cáncer de pulmón puede tener un efecto positivo considerable en la vida del paciente. En algunos casos podemos curar el cáncer. En otros casos, podemos reducir drásticamente la carga de la enfermedad y mejorar los síntomas. Sabemos que nadie quiere estar acá, pero queremos que los pacientes sepan que estamos aquí para ellos, para luchar en esta batalla con ellos. No voy a decir que no tengo miedo. Tengo miedo. Es decir, tengo 76 años y tengo 12 nietos y 7 bisnietos. Me gustaría verlos crecer. Ah, sí, por supuesto que voy a luchar. Voy a tratar de seguir viva con todas mis fuerzas. Voy a tratar de seguir viva con todos los ciclos deiles. Gracias por ver el video.